Somos la resistencia, bocadillo frío de gasolinera, de vuelta a casa, de madrugada, por carretera. Yo te llevo en la piel, en primera, en segunda, en tercera, y vuelve el fin de, llega el día y de cabeza la previa, y de la ilusión a los nervios, y otra vez al agujero, asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien lejos, nos van a ver volver. De entre los muertos, un set de venganza, humo azul en el imperio del norte. Somos el paro en la niebla, somos el gol que hace que tiemble la tierra, unas garimbas con los colegas, somos bufandas, venga las banderas, asumiendo la realidad, acertando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien dentro. Nos vieron arriba, bien dentro. Nos van a ver volver. Humo azul en el imperio del norte. Hermo azul en el norte. Humo azul en la niebla. Hacemos equipo, bajamos al barro, subimos contigo, abrazado al tal lado, hacemos equipo, bajamos al barro, subimos contigo. Es una marea imparable, es pura justicia, subimos contigo, abrazado al tal lado, subimos contigo, hay magia, subimos contigo, nos van a ver volver. Hola, míster, aquí, Javi Torres, de la Radio Galega. ¿Nos puede comentar un poquito qué le parece el partido, qué balance? Supongo que es satisfecho con el punto conseguido el día de hoy aquí en Riazor. Sí, muy satisfecho con el punto cosechado hoy aquí en Riazor. Creo que ha sido un partido muy disputado, en el que nosotros hemos jugado nuestro partido. Sabíamos que veníamos a un campo importante, entre un rival muy importante. Y bueno, hemos jugado con nuestras armas y creo que hemos cosechado ese gran resultado merecidamente y por el trabajo realizado. ¿Has visto con el dominio de tus jugadores? A mis jugadores no les puedo pedir más, lo han dado todo en el campo. Han sido ordenados, han sido sacrificados, lo han dejado todo en el campo. Por lo tanto, muy satisfecho con ellos, sí. Yo sé si vieron las imágenes y demás. ¿Qué opinión tienen de la expulsión de Lucas? A ver, yo creo que la expulsión es clara. Lanzó una patada cuando el balón no está por el medio. Pero bueno, tampoco tengo mucho más que decir. El árbitro lo ha visto, lo ha sancionado y nos ha beneficiado, evidentemente, porque Lucas es un jugador importante, vital para el Deport. Y bueno, nos ha beneficiado esa expulsión, claramente, sí. ¿Nos puede comentar un poquito el ambiente? ¿Cómo vivió desde el banquillo el ambientazo de Riazor? Bueno, eso es increíble el ambiente que se vive aquí. Yo como entrenador no había vivido nada igual. Creo que se debe estar orgulloso el club, el Deportivo, de tener una afición así, de haber llenado el campo. Contra un Teruel, que nosotros somos una ciudad humilde, que venimos hace dos años de estar en tercera red. Y que el equipo, que la afición apoye de esta manera. Ha habido momentos en los que prácticamente creo que temblaba hasta el suelo. Entonces, nada, también es de agradecer que veniera a un campo así y que la afición se porte como se ha portado. Gracias. 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 ¿Qué opinión tienes hoy del arbitraje y de la expulsión de Lucas Pérez? Gracias. Joder, pues lo acabo de ver ahora en un móvil, en pequeño, me ha parecido que le meten un codazo en el pecho y su reacción distintiva es, bueno, defenderse, saca la pierna, pero no le llega a impactar con fuerza. De hecho, el jugador ni se cae, el jugador del Teruel. ¿Qué quieres que te diga? Solo que diga va a ser utilizado en mi contra, así que casi mejor no hablo porque cuando, si hablas porque hablas, si no hablas porque no hablas. En la previa dije lo que dije y digo, igual me he equivocado, pero me voy a quedar callado. Míster Oladría, encantado en directo, Carlos el Deportivo Coruña. Bueno, sin valorar entonces la jugada, ¿cómo te sientes tú? Eso sí lo podrás decir. ¿Cómo se siente el equipo? Yo me siento orgulloso del equipo y de la afición. Me siento orgulloso de lo que ha pasado hoy aquí, de jugar una hora con diez y que pareciera que el que jugara con diez era el Teruel. Que hayan acabado ya perdiendo el tiempo, que nosotros hemos acabado empujando con todo, con los laterales dentro del área, con Valenciaga a punto de meter un gol. Pues me siento orgulloso y creo que estamos en el camino de conseguir lo que queremos. Un equipo que transmita, un equipo que, bueno, que la gente se siente identificado. Hemos peleado como jabatos y creo que hemos merecido más. Y más allá de la fuerza que le ha podido dar Lucas en esa reacción al jugador, no sé si ha hablado después con los compañeros. Al final, bueno, ha estado la inferioridad, más la sanción posible que puede venir. No sé si ha hablado ya Lucas con el vestuario y con vosotros. No, ahora es todo muy rápido y, bueno, yo creo que son cosas que pasan en el fútbol y de verdad que sé que es difícil evitarlo, lo dije el otro día. Pero, joder, si has jugado fútbol un poco y dejar a un equipo con 10 tiene que ser por cosas graves, ¿no? Y es verdad que se ha podido equivocar Lucas en tirar la pierna, pero luego enseguida se recoge y no hay fuerza en esa patada. Más allá que, evidentemente, pues seguramente se la podría haber ahorrado el gesto, pero son relaciones instintivas. Cuando te metes un corazón en el pecho, pues sacas, ¿no? Ya te digo que me quedo más con el trabajo del equipo, con la reacción, que han jugado una hora y algo más, 60 y pico minutos con 10, con 10 contra un equipo que, bueno, que acaba pidiendo la hora y perdiendo tiempo. ¿Y qué pesa más en ese cómputo? El orgullo del que hablas, también quizás en la primera jornada, pero al final la chicha es que son cuatro puntos que han volado ya de Riazor en dos jornadas y ante dos equipos, bueno, pues aparentemente que no están llamados a luchar por lo de arriba, ¿no? Bueno, la pena es, sobre todo, que la gente no se vaya a casa con una victoria otra vez. La gente que ha venido, la gente que nos ha animado todo el partido, que nos han jugado hasta el final. Para mí la pena es esa, pero en análisis del fútbol yo estoy muy tranquilo, porque creo que el día de Real Majadonda merecimos claramente ganar, el otro día hicimos una victoria importante en Lugo, y hoy con todas las circunstancias del partido hemos estado más cerca de ganar que de cualquier otra cosa. De hecho, no recuerdo paradas de Germán, tres partidos puerta cero, bueno, yo creo que estamos construyendo algo que tiene buena pinta. ¿Qué tal? Míster Sala Gallego de Radio Intercoruña, dices que estás orgulloso del equipo y haces esa lectura, ¿no? En positivo, tanto de hoy como del día del Rayo Majadonda aquí en Riazor, pero ¿qué le está faltando entonces al Depor para conseguir, por fin, esos tres puntos aquí en casa? Bueno, el día del Rayo, pues meter una, porque, bueno, metimos una, pero que nos la hubieran dado, o haber metido otra. Y hoy con todas las circunstancias del partido, bueno, pues es verdad que se pone muy difícil con uno menos, y a pesar de eso creo que hemos estado más cerca de su área que de la nuestra, de los sesenta y pico minutos de inferioridad. Bueno, repito, el otro día en un partido que fue más normal, hicimos una victoria en Lugo de 0-3, así que, bueno, es verdad que los equipos vienen aquí como vienen, que es el partido del año, que se lo plantean así, que nos lo van a poner muy difícil, lo sabemos. Y de verdad que reitero, mi pena es por la gente, por la afición, pero por el equipo no tengo ni una preocupación, porque lo que va de liga, las señales que me deja y los comportamientos del equipo en el campo son para ser optimistas. ¿Qué tal, míster Jorge Lema Diario? Hablarnos un poco de esa primera media hora antes de La Roja, porque tenías que cambiar el equipo hoy por la baja de Jeremay por primera vez, podías hacer un pieza por pieza, ¿no? Pero has metido también, quitado a Barbero, metido a Hugo ahí con Lucas un poco, no una referencia tan fija, ¿no? No sé si te estaba gustando el equipo, porque a veces daba la sensación de que un ritmo más pausado del que le habíamos visto al Depor hasta ahora. Bueno, hemos tenido a Barbero con un problema esta noche de alguna infección y ha pasado una noche vomitando y bueno, ese ha sido uno de los motivos por los que hemos decidido la alineación. Así que bueno, hemos estado condicionados también por el problema físico de Barbe, que ha venido, que prácticamente estaba mareado cuando ha llegado al estadio. Bueno, es verdad que nos hubiera gustado un poquito más de ritmo, hemos tenido una de Mella que estoy seguro que la voy a ver y me va a parecer más clara de lo que ha parecido, que ha corrido al revés, que era una jugada que tenía que haber corrido separándose para encontrarse con el balón y ha corrido en la dirección contraria y bueno, luego poco espacio y dominio. Bueno, es verdad que también estamos con gente que está entrando en el equipo, que necesita tiempo para poder conocer lo que hacemos y el proceso no se puede acelerar a veces, pero no creo que estábamos mal, creo que estábamos dominando, creo que estábamos controlando el juego, quizás nos ha faltado un poquito de fluidez, pero no nos ha dado tiempo tampoco a darnos cuenta, porque al final estos partidos hay que abrirlos, pues hay que hacerle al rival correr, hay que obligarla a llegar a una esquina, llegarle al otro lado y seguramente, bueno, este tipo de planteamientos los abres o con un gol o cuando pueden aparecer los espacios en los minutos de cansancio, ¿no? Si no se da ni una ni otra y digas con 10 en el minuto 30, pues se hace todo más difícil, pero repito, creo que por supuesto que tenemos muchas cosas que mejorar, pero que en general, hostia, los latidos del equipo son positivos. ¿Y cómo has visto el debut de Hugo Rama, de Mella y de Pablo Muñoz, que ha debutado hoy en la segunda parte? Bueno, Mella no es debut, ya hizo un gol el otro día, creo que ha hecho un buen trabajo, la verdad que también ha sido una semana difícil porque no lo hemos tenido hasta el viernes, ha estado con la selección, Hugo ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo, ha demostrado su calidad, Pablo ha tenido pocos minutos y bueno, cuando ya está todo un poco más enredado, cuando ya hay prisas, cuando ya quieres terminar las jugadas rápido, pero bueno, creo que todos tienen el nivel de lo que queremos y en ese aspecto estoy muy contento. ¿Qué tal? Manuel, son Javi Torres de Radio Galega. Antes falabas un poco de que te da rabia un poco por la gente, que se van a tener un poco decepcionados porque no han conseguido triunfo. En cualquier caso, a miña pregunta por ahí, ¿qué sensación sigue estendo que cada día hay más gente? ¿No? Casi 27.000 socios o 21.000 personas en Riazor, es difícil de explicar. No tengo palabras, es una locura, no sé qué decir. Yo estoy emocionado, yo estoy emocionado de estar en el depor y de esta afición que tenemos, estoy emocionado. Lo digo a mi familia todos los días, digo, oye, esto es otro mundo, esto es otra película, esto no lo había visto yo en mi vida, la verdad, y es que lo tenemos que disfrutar. Yo se lo digo a los chicos todos los días, tenemos que disfrutar de esto que tenemos, tenemos que trabajar como leones para darles alegrías, porque tenemos un tesoro y lo tenemos que aprovechar. Hola, míster, Pepe Torrente, Cadena Cope. Volviendo un poco al tema de los arbitrajes, más allá de la jugada esa particular, venimos de hablar durante esta semana del tema, de lo que pasó en las dos primeras jornadas, no sé si temes un poco que se hable demasiado de esto, y que incluso los jugadores a lo mejor estén un poco nerviosos, y a la mínima que el árbitro se pueda equivocar, o que entiendan que se pueda equivocar, se centren más a lo mejor en eso que en el juego realmente. No sé si lo temes, y si en eso vas a hacer algo, o si no lo has percibido tú en el terreno del juego. No, no creo, a ver, es verdad que, bueno, ha habido una roja hoy a Lucas, que la teníamos que haber evitado, seguramente, y el día del Rayo Anjadonda, pues hubo un error que nos hubiera dado dos puntos más. Joder, esto es como la ley de Murphy, basta que algo pueda pasar para que lo digas y pase. Entonces, bueno, pues el otro día, el viernes, dije, voy a optar por la vía políticamente correcta, y toma, pero si hubiera dicho algo, igual me la meten igual, así que, pues eso, no sabes si ir a la izquierda o a la derecha. Bueno, yo creo que tenemos que quedarnos con el trabajo del equipo, y estoy convencido de que los árbitros, lo mismo que dije el viernes, que los árbitros quieren hacer lo mejor posible, y que tendrán más suerte a partir de ahora, estoy convencido. También es verdad que es entendible que vienen a Reazor y quieren demostrar que no les puede la presión, que también es algo que seguramente juega en nuestra contra, el que el árbitro quiera pasarse de justo y sin querer se pase a injusto con el depor, por querer no parecer injusto o no ser afectado por la presión. Es un tema delicado, el ser humano es complicado y seguramente, bueno, pues quiero demostrar que no me puede y al final lo pagamos los deportivistas. Gracias. Somos la resistencia, bocadillo frío de gasolinera, de vuelta a casa, de madrugada, por carretera. Yo te llevo en la piel, en primera, en segunda, en tercera, y vuelve el fin de llegar al día y de cabeza a la previa y de la ilusión a los nervios y otra vez al agujero asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba, bien alto, bien lejos nos van a ver volver de entre los muertos un set de venganza humo azul en el imperio del norte somos el paro en la niebla somos el gol que hace que tiemble la tierra unas garimbas con los colegas somos bufandas, bengalas, banderas asumiendo la realidad aceptando el reto nos vieron arriba, bien alto, bien dentro nos van a ver volver de entre los muertos un set de venganza en la victoria y derrota somos un ejército con la fuerza del mar y la furia del viento humo azul en el imperio del norte Hola Pablo, aquí para 21 Noticias Jorge García, para 21 Noticias ¿Cómo has visto la jugada polémica? La expulsión de Lucas Pérez y el arbitraje La verdad, no la vi muy bien porque tenía yo la pelota es muy raro que subo tan alto y se apagó la luz entonces no vi lo que pasó pero vi el árbitro venir directamente a Lucas y poner la roja yo creo que lo que dije al descanso al árbitro que al minuto 30 hay que estar seguro de que hay algo no vi la imagen ha tomado su decisión jodido para nosotros pero ya yo creo que hemos hecho el partido muy bien después en equipo y lo que tocaba hoy ¿Qué tal Pablo? aquí Javi Torres de Radio Galega en cuanto a lo de los árbitros no sé si quieres ahondar un poco más ¿Tú crees que en algunos les puede un poco la presión de arbitrar en Riazor? Yo creo que con la afición que tenemos hay miedo de venir aquí y no arbitrar pero no es que no tienen que arbitrar así cada partido porque si no la temporada va a estar muy larga yo creo que hay decisiones que son discutibles pero es así nosotros que no podemos hacer nada en el campo Hola Pablo Adrián Cantal Cadenaser en directo y de los puntos al final ¿Qué sensación os deja? ¿Qué pesa más? El hecho de que estuviese cerca de ganar aún con uno menos pero la sensación de que dos partidos en Riazor dos equipos a priori pues no de la parte alta y se llevan cada uno un punto Sí, pero si ganamos cada vez fuera de casa bien, ¿no? Estamos cambiando del año pasado pero queremos ganar también en casa, ¿no? Yo creo que hemos trabajado muy bien hoy y hay que seguir así yo creo que si seguimos así en equipo nos va a tocar pronto, ¿no? Pepe Torrente Cadena Cope ¿Qué percibís dentro del campo? En el tema este de los arbitrajes ¿no? De la presión de lo que supone venir a Riazor no sé si percibís pues a árbitros nerviosos o algún tipo de decisión no sé si eso que comentas ¿no? De que venir a Riazor no es fácil por el tema ambiental y tal ¿lo percibís vosotros también sobre el terreno de juego? ¿Con gestos? ¿Con palabras? No sé ¿O por las actitudes de los colegiados? Hablas de los arbitros ¿No? Hablo de los arbitros para con vosotros No sé la verdad es que normalmente cuando tienen la presión en tu estadio pitan por ti ¿no? Al contrario entonces no sé la verdad no te puedo decir nada nosotros intentamos que jugar y dejar al arbitro hacer su trabajo pero a veces es difícil porque cuando pita una vez dos veces tres veces la misma jugada siempre cuando se caen te jode un poco ¿no? Pablo, buenas Adrián Menéndez Radio Marca por ver la parte positiva tú un central como tú ¿cómo valora tres partidos cero goles recibidos? ¿Cómo valora eso? ¿Y qué crees que se ha mejorado en la parcela defensiva con respecto al año pasado? No, yo creo que estamos un poco más fuertes que el año pasado tenemos mucho más experiencia con Valen con Pablo con Germán y también lo que no juegan porque hay un trabajo escondido ¿no? Yo creo que mismo los jugadores que están en el banquillo nos hablan mucho que sea Jaime que sea Macay que toda la defensa ya estamos un grupo dentro del grupo ¿no? La verdad es que tampoco hay muchas ocasiones contra nosotros hay que seguir así porque si seguimos así yo quiero terminar la temporada mejor de defensa ya está con cero goles si posible va a ser difícil pero lo vamos a intentar ¿no? Hola ahora Pablo, ¿qué tal? Sara Gallego Radio Intercoruña ¿qué os está faltando? para ganar lo estáis haciendo muy bien a nivel defensivo que no habéis encajado un gol pero en Riazor se os está resistiendo esa victoria ¿no? ¿qué le está faltando al equipo para conseguir esos tres puntos en casa? Pues marcar un gol lo más sencillo no marcar un gol yo creo que tenemos muchas ocasiones y ahora nos falta solo el gol que entra en la portería pero como te dije trabajamos muy bien y eso va a cambiar segurísimo Venga, último la verdad he hecho muchos clubes en mi carrera pero una afición así nunca había y es una puta locura de verdad Muchísimas gracias hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias! Bueno, antes de nada pedir disculpas porque no he estado a la altura de los valores del deporte del deportivo de mis compañeros ante todo eso es lo primero que quiero decir ha sido una acción la que hemos visto donde en este caso reacciono de esa manera cuando el jugador viene sin balón ninguno a darme y ya está pedir disculpas me he equivocado el equipo se ha visto perjudicado por mi acción y nada más que eso pedir disculpas porque no me represento ni a mí mismo es la primera vez que me pasa en toda mi carrera y me pasa ahora que es justo mi día de que cumplo 35 años y bueno creo que no lo olvidaré en este caso para mal pero bueno no lo olvidaré pero nada disculparme ante todo que no estoy orgulloso de esto aunque no valen las excusas de que el jugador del Teruel viene en este caso a chocarme ni nada por el estilo simplemente dejarlo ahí no sé si has podido hablar un poquito con tus compañeros ahora al acabar el partido o mismamente en el descanso sí, no les he pedido disculpas evidentemente ellos bueno en este caso pues me han apoyado todos entienden la situación en este caso porque bueno en otras circunstancias también los otros compañeros han sido expulsados y son lances del juego pero bueno en este caso el error ha sido mío y de todo corazón pedir disculpas porque no no me representan en toda mi carrera no he hecho ninguna acción de estas y no estoy orgulloso todo lo contrario los valores del deporte están por encima de todo esto Hola Lucas ¿qué tal? Javier Toro de Radio Galega falabas ahora de ese arrepentimiento susto después de la acción no protestas ni nada ¿te arrepientes a ese susto en el momento que abandonas el territorio de show y daste cuenta de lo teguerro? A ver en el momento veo que bueno el jugador del Teruel exagera mucho porque creo que se tira después no quiero poner excusas de nada simplemente veo que el árbitro es lo que le dije a la mitad del partido veo que el árbitro viene corriendo para expulsarme yo le dije no sabía que tenías tantas ganas de echarme eso fue lo que le dije pero no hay que buscar excusas ni nada la acción está ahí evidentemente puedo caer como caí provocación o gesto que intentan bloquearme para defender llamémoslo X pero no estoy orgulloso por eso a mí lo que me voy a mi casa es que no he representado los valores ni del deporte ni del depor ni de ningún otro estamento que sea el fútbol y a lo que nos dedicamos desde niño pequeño Hola Lucas se habría encantado en el directo en la SER no sé si ya te has informado si temes que te pueda caer a lo mejor un par de partidos que se queden uno porque eso también es otra de las consecuencias tristes ¿no? un poco de la expulsión bueno justo me estaba diciendo el delegado de campo que creía que estábamos esperando por el acta pero creo que el árbitro iba a poner que lo más mínimo que no sé no tengo ni idea ahora me informaré que estaba esperando por el acta estaban diciendo que sería un partido lo que sería la expulsión y eso es lo que lo que tengo la información a día de hoy no sé si ya visteis el acta vosotros no sé si la pusieron no pues estamos todos a la espera vale estamos muchas gracias